¿Vosotros qué? ¿Mola planchar? Lo dicho, que la señora tenía un día ya regular, se le veía en la cara. Es viernes, tiene ganas de fin de semana, pero se la veía ya derrotada. Se la veía que no estaba con ilusión. El brillo de los ojos no lo tenía muy marcado. Seguramente tiene una cena esta noche con los suegros, que no le mola nada, posiblemente. O este fin de semana tiene que llevar a la hija al campeonato de piscina a tomar por saco. Y le rompe todo el sábado, porque la competición es a las 3 de la tarde. Con lo cual tiene que coger el coche a las 8 de la mañana y hacer 200 kilómetros para que la niña compita, quede cuarta, fuera del podio y se coman un bocata de... ¿De qué puede ser el bocata? De manteca de... no, de manteca no, estamos en Francia. De... De formage. O de paté. Mitad y mitad formage, mitad paté. Y vuelta a casa, 200 kilómetros en coche, con la cara de moco de la niña que ha quedado cuarta. En los campeonatos provinciales, extraescolares. Y nada, el sábado va a tomar por saco. Pues esto es lo que estaba pensando la señora que estaba planchando. Pobrecilla. Tranquila. La comunidad de Eucaliptus está contigo. Esperemos que te hayamos sacado una sonrisa esta mañana. Y si el sábado no es el mejor día de tu vida, el domingo seguro que la será. Así que ánimos. Ánimos, estamos contigo. Señora que plancha. Estamos contigo. Un saludo. Y ahora para la izquierda. Y esta... Ya es el camino... El camino infinito. Si, si, ¿queréis verlo? Mira, 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 mira que festival. Mira que festival. Todo recto. Todo recto, venga. Todo recto. 15 kilómetros. Dale que te pego. Dale que te pego. Bye Bye